Comenzamos una edición más de un día a la vez a través de ovm radio la primera contentos y agradecidos con dios porque estamos ya conectados a través de nuestra programación y por supuesto muy interesados en que nos empecemos a conectar a partir de este momento y poder estar juntos en esta edición nuevecita de nuestro programa estamos dando en este momento inicio para compartir nuestras páginas y ya en segunditos estaremos iniciando oficialmente nuestro programa es el mayor interés que sigamos creciendo y esperamos que ustedes también nos ayuden pues compartiendo estos programas, estas transmisiones porque finalmente es la manera en que podemos seguir creciendo y es el interés que tenemos como emisora poder crecer que nos conozcan muchas más personas y estamos agradecidos con dios por eso un abrazo muy buenos días como están en esta mañana ya de miércoles trece de enero para el año dos mil veintiuno vamos avanzando rápidamente vamos acercándonos a la primera quincena de este nuevo año como les ha ido como le están pasando como están comenzando este nuevo año que va avanzando rápidamente se nota ya por encima que este año se va a pasar volando y que bueno entre más rápido pase más rápido pasa la pandemia verdad esa es mi esperanza que pase el tiempo rápido y todo esto pueda ser parte de la historia de las noticias algún día podamos cantar victoria y estar totalmente libres de esta pandemia y poder todos decir wow esta fue mi experiencia esto fue lo que aprendí estamos aquí estamos algunos no están otros estamos pero bueno acá es el plan de dios seguir adelante así que tenemos todavía un año completo para conquistar de la mano de dios sabemos que de la mano de dios podemos lograr muchísimas muchísimas cosas el viernes voy a estar compartiendo una bueno una meditación que tiene que ver una reflexión con estos planes que hacemos para cada nuevo año y están relacionadas con cosas muy comunes como bajar de peso ser mejores personas de pronto ser más espirituales y tener todos estos cambios que al final muchos de ellos no lo logramos pero por lo menos tenemos una buena intención así que el viernes estaré compartiendo ya lo compartí en alguna de mis páginas y a la gente le ha encantado se lo han llevado para compartirlo en otras partes porque estamos haciendo esa similitud ese paralelo de cómo yo puedo mejorar espiritualmente también teniendo en cuenta mi cuidado físico mi cuidado espiritual así que estaremos hablando un poquito acerca de esas reflexiones del comienzo de año antes de que se nos acabe el primer mes todavía enero le cabe todo lo que tengamos de planes siempre es bueno planificar siempre es bueno soñar yo sé que mucha gente está en este momento como con esa pregunta de qué irá a pasar será que si voy a poder hacer esto voy a poder hacer lo otro no sabemos cómo lo vamos a hacer ni cuándo con tanta libertad pero yo creo que mientras eso sucede si tenemos que prepararnos y tenemos que planificarnos y poder planear creo que es algo muy importante dios mismo nos habla de que le pidamos pidámosle a él dice no reciben porque no saben pedir entonces pidámosle a dios y que sea dios en su tiempo perfecto contestándonos esas peticiones que tenemos especialmente para este nuevo año creo que una de las peticiones más grandes que todos queremos es tener salud y poder con salud hacer muchas cosas así que nada más adelante hoy en nuestro programa les estaré compartiendo esos pensamientos que pude ayer conocer de cerca de la familia montaner tuvimos una rueda de prensa invitados más de 260 medios de comunicación para conocer de cerca la familia montaner digo con las conocer de cerca porque era una rueda de prensa vía zoom pero tuvimos la ventaja la bendición por ser medios de comunicación de ser invitados y estar así cara a cara como ustedes me ven a mí yo poder ver de cerca a ricardo montaner a su hijo mau a su hijo ricky a su yerno camilo eva luna no estaba eva luna estaba grabando una serie y no estaba ayer y poder con ellos cuatro pues charlar y conocer qué piensan y cómo nació el tema amén que lleva más de 100 millones de visitas en esa ha sido hasta el momento el vídeo más visto en el mundo pasó por encima de otros vídeos que con música secular se ha alcanzado como fue la canción despacito que como ustedes saben llegó a ocupar un puesto en el ranking de la sintonía de las radios y de los vídeos pues el puesto número uno pero en este momento la canción de la familia montaner que tiene un contenido totalmente cristiano se llama amén para los que no la han escuchado pues la gente la ha buscado como locos y la han visto más de 100 millones de personas y es entendible porque estamos pasando una crisis mundial donde en este momento se han perdido tantos familiares amigos pandemia falta de salud falta de trabajo falta de dinero que la gente pues se ha volcado a buscar a dios de una manera especial entonces esta canción prácticamente ha sido un bálsamo no solamente para los creyentes sino para todas las personas que lo han escuchado hoy en día muchos artistas de la talla secular están deprimidos están tristes por la pandemia se acabaron sus conciertos están pasando estas crisis y esta canción ellos mismos han dicho que ha sido un testimonio así que más adelante les compartiré pues qué piensan ellos cómo nació la canción y esa rueda de prensa probablemente tendremos alcance a ella a través de un vídeo después a través de ovm radio para que la puedan ver son muchachos muy sencillos y gente muy bonita yo siempre he admirado a ricardo montaner desde antes que él se hiciera cristiano e incluso antes de que yo me hiciera cristiana yo admiraba ya su talento admiraba su música tuve la oportunidad de entrevistarlo tanto cuando estuve en caracol como cuando estuve en la 88.3 me acuerdo que hicieron una rueda de prensa pero fue muy íntima y nos invitaron como medio cristiano a su casa tuve la bendición de entrar en su casa una casa preciosa en esa época en miami beach yo no sé si sigue viviendo ahí pero tuve esa oportunidad de conocer a su esposa que aunque no aparece en cámara es un matrimonio precioso bueno contaron tantas cosas bonitas que les estaré compartiendo de la familia montaner que tienen ahora en este momento pegado en todo el mundo el tema amén si no lo has escuchado pues te pedimos que lo descargues por allí o lo busques en nuestra página de ovm radio o lo busques en youtube que es la manera más fácil de encontrarlo pero bueno eso va a ser un poquito más adelante en este 13 de enero día miércoles estamos levantándonos con temperaturas agradables miami 63 grados la temperatura actual 77 será la máxima 61 la mínima recuerden que este fin de semana baja la temperatura sobre todo en la noche para miami a cuidarse un poco han tenido días más bien fresquitos calienticos en algunos momentos pero el fin de semana se desploma la temperatura y también llega la lluvia así que a tener hoy un 40 por ciento de probabilidad de lluvia con algo de sol aunque está más nublado que soleado en algunos sectores por supuesto también orlando donde están nuestros grandes oyentes amanecen con 54 grados en la temperatura orlando está atravesando el invierno en este momento para tener como máxima 61 esta mínima de la noche será de 48 temperaturas súper agradable también va a llover hoy en orlando más o menos hacia la tarde 20 por ciento de probabilidades de lluvia más o menos desde las 6 de la tarde está pronosticado fuertes aguaceros tormentas eléctricas así que ojalá a las 6 de la tarde ya estén bien guardaditos y me acompañen en el programa porque hoy tenemos estreno así que hoy estaremos antes de hablar del estreno contarles mi temperatura porque yo vivo en arkansas estoy en little rock capital de arkansas 28 grados estamos en este momento con un menos grado que lo que se acostumbra 28 grados 55 la máxima 28 la mínima y tenemos un 10 por ciento de probabilidades de nieve y un día soleado así que eso es lo que está pasando por aquí pero bueno les contaba que hoy es nuestro estreno de la temporada de historias de impacto hoy a las 5 y 30 de la tarde comenzamos un nuevo programa para los que no se habían enterado pues entérense hoy a través de ovm radio estrenamos este programa que de verdad dios puso en mi corazón con todo esto que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus que el coi 19 que las vacunas que no que sí me enfermo que no me enfermo que sí creo que no creo que esto es una mentira no que no es verdad que sí que sí es verdad no que perdí a mis seres queridos se murieron de cove como así bueno todo este revolú que llevamos ya diez meses hablando de la pandemia dios puso en mi corazón tener este programa por varias razones el número uno honrar a las personas que han perdido a sus seres queridos durante esta pandemia que han muerto en esta batalla del covi 19 vamos a honrarlos mencionando muchas veces sus nombres yo quiero que a partir de esta tarde cuando nos conectemos ustedes allí en el chat me vayan dejando saber esas personas que a quienes perdieron para que les honremos acá en nuestro programa personas por supuesto que murieron de covi 19 sabemos que ha muerto mucha gente también de otras cosas pero estamos hablando del covi y el otro punto del programa es poder aprender dos cosas número uno que dios tiene planes para nosotros planes de bienestar y no de calamidad dice la palabra para muchos que han perdido sus seres queridos o que en este momento tienen a familiares enfermos gravemente de covi pues esta palabra les puede sonar un poco extraña porque como así que dios tiene planes para mí y mi mamá mi tía mi tío o mis familiares o parientes están muriendo obviamente eso no tendría un sentido pero como nosotros no podemos ver más allá de nuestra nariz dios ve el panorama esto que está pasando aunque tengamos pérdidas de seres queridos tiene una enseñanza y tiene un plan divino o sea dios no está permitiendo esto porque si esto tiene que pasar y de aquí van a salir cosas buenas aunque pareciera que no pero recordemos que dios es experto en tomar las cosas malas y convertirlas en cosas buenas de lo que menos pensamos que pueda salir algo positivo dios saca algo positivo y preciosas lecciones de vida y esos invitados son personas que estuvieron en un momento al borde de la muerte pero dios les extendió la vida para que hoy sean portavoces de esta enfermedad y puedan ayudarnos orientarnos y sobre todo darnos esa fe que muchos quizás han perdido en esta época y es saber que dios aún hace milagros quizás no se salvarán todos como es nuestra oración pero si no se salvan ya lo hemos entendido dios tiene un plan para ti para mí el día que dios nos llame a descansar puede ser con covido sin covido el día que dios nos llame a su presencia ese día tú y yo partiremos mientras que no suceda eso pues nos salvaremos de muchas cosas de accidentes de enfermedades de cualquier cosa el día que ya dios tiene escrito nadie lo va a cambiar entonces vamos a aprender con estos invitados maravillosos y de sus propias palabras lo que ha sido la experiencia para ellos de este de esta terrible enfermedad de este virus que para algunos sigue siendo una mentira y un invento andan por la calle sin sin tapabocas en no les importa cuando les hablan de distanciamiento social siguen llevando su vida como si aquí no está pasando nada vamos a aprender un poquito de los que han sufrido en carne propia que es el COVID-19 y qué tan mal uno puede llegar a estar porque yo sé que hay personas que han sentido todos los síntomas de una gripe fuerte de un flu y de ahí no ha pasado y hoy están contentos y dicen sí a mí ya me dio COVID y estoy bien pero hay otra cara de la moneda que quizás muchos de ustedes desconocen hasta dónde este virus puede llevar a una persona y a un ser humano hasta dejarlo inválido hasta hasta ese calibre puede llegar a suceder obviamente no es para todo el mundo no a todos nos va a pasar quizás hoy tú estás con síntomas y solamente te duele hasta el pelo estás con dolor tienes fiebre no estás en una UCI no estás en emergencias no estás en este momento conectado a un ventilador pero hay una cantidad de humanidad que en este momento sí lo están y están sufriendo bastante así que bueno esta invitación hoy en la tarde historias de impacto 5 y 30 hora este de los eeuu a través de ovm radio.com de la plataforma de ovm radio nos pueden descargar gratuitamente en apple store o google play y tenernos allí ya en sus celulares o en sus tabletas para que nos puedan acompañar mi invitado esta noche esta tarde será leonardo santibanes un enfermero que trabaja en el departamento de oncología en una clínica muy prestigiosa en la ciudad de miami fue uno de los primeros casos de COVID en el sur de la florida cuando no había casi investigaciones cuando no había como ahora que entras y te dan la medicina que le dieron a trump pero hace nueve diez meses atrás era algo novedoso lo que estaba pasando y a él le tocó esa etapa experimental así que no se lo pierdan hoy a las 5 y 30 de la tarde a través de ovm radio exclusivamente avancemos la palabra de hoy con los buenos días para todos los que se están conectando si estás por primera vez conectándote con nosotros mi nombre es claudia pinzón nuestro programa se llama un día a la vez estamos transmitiendo en vivo para ovm radio una emisora digital con audiencia global y estamos felices de que estés con nosotros por primera vez si quieres escríbeme acá en el chat del programa y déjame saber desde dónde estás conectado o conectada la palabra de hoy está en el salmo 139 del 1 al 4 y dice lo siguiente o jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y me levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos mi senda y mi acostarme has rodeado y estás impuesto en todos mis caminos pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí o jehová tú la sabes toda qué linda palabra porque nos confirma una vez más que dios conoce toda nuestra vida tú no no vengas a decir que vas a sorprender a dios dios es dios y sabe y conoce todos tus pensamientos él es el que conoce tu corazón escudriña nuestro corazón dice la palabra también conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos el acostarnos y levantarnos él sabe quién se levanta y quién no se levanta el día de hoy también dice que su senda está rodeada por lo por el mismo dios y que él está en todos nuestros caminos y en el último versículo dice pues aún no he dicho nada o sea aún mi palabra no está en mi boca y tú ya la sabes toda dice la palabra que a veces aunque nosotros no hemos pedido algo ya dios sabe que le vamos a pedir pero a él le gusta que seamos abiertos con él y que le hablemos a dios y le digamos que estamos sintiendo y que queremos es lo que nos enseña la misma palabra de dios así que queda para hoy el salmo 139 del 1 al 4 como un mensaje precioso para guardar en nuestro corazón 7 de la mañana 16 minutos vamos a irnos con un tiempo de oración y regresamos con nuestra reflexión del día de hoy salud para todos los que estén en este momento desayunando almorzando los que van a ver este vídeo en la noche pues buenas noches también para ustedes que dios les bendiga padre en el nombre poderoso de jesús yo te doy tantas gracias por este nuevo día gracias por la oportunidad que una vez más me brindas de poder orar por mis oyentes por los seguidores que tenemos no solamente en la radio a través de la página sino también aquí a través de nuestro facebook live de ovm radio muchísimas gracias por cada persona que se añade cada día a nuestro programa a nuestra programación gracias dios mío por todas las plataformas que tiene ovm radio para cubrir no solamente a nuestros oyentes en la página en nuestra página en facebook sino también a través de nuestras redes sociales de nuestro canal en youtube y de también de nuestro podcast señor gracias 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 por todos estos recursos tecnológicos que nos regalas todos los días para poder avanzar y crecer y llevarle a más personas el mensaje de fe y de esperanza muchísimas gracias por ovm radio bendecimos nuestra emisora bendecimos la familia enríquez bendecimos todos los planes y proyectos que ellos tienen para este año 2021 y te damos gracias por cada persona por cada familia que se agrega día tras día a nuestra programación señor bendícelos en el nombre poderoso de tu hijo jesucristo y gracias te damos dios mío por este nuevo día por esta oportunidad que nos permites de levantarnos gracias por la noche de descanso que tuvimos gracias porque aquí estamos señor unos más saludables que otros quizás muchos desde casa escuchando con algunos síntomas de kobe con alguna situación preocupante de salud pero están levantados y están vivos y mientras haya vida hay esperanza gracias dios mío por cada persona que hoy está conectada con nosotros los que llegarán más tarde a ver este vídeo señor concede las peticiones de su corazón de acuerdo a tu bendita voluntad seguimos en cadena de oración señor por esta pandemia seguimos orando y clamando que esta pandemia se vaya en el nombre de jesús que todo lo que están haciendo la organización mundial de la salud la cdc y todas estas organizaciones señor puedan estar trabajando a beneficio de nosotros señor estamos somos los más interesados en que ellos descubran los métodos para poder frenar esta pandemia sea a través de vacunas medicamentos señor damos gracias por cada hombre o mujer que están en laboratorios durante todo el día trabajando innovando en estas vacunas para poder frenar a la humanidad de la pandemia señor permite que más personas cada día se puedan vacunar y cada día puedan estar a salvo no queremos decir que con la vacuna a nadie le va a volver a dar kobe o no le va a dar kobe porque se han escuchado casos es como el que se vacuna con el flu y un día le da el flu eso es normal pero nunca jamás como si uno andase sin protección así que dios mío oramos por todas esas personas que se están vacunando sabemos que hay filas por todas partes sabemos que están empezando a abrir en la vacunación para personas mayores de 60 años de 65 años señor permite que entre más personas se vacunen más rápido se pueda frenar esta pandemia te lo pedimos con todo nuestro corazón que estas vacunas también ataquen esas nuevas variantes de kobe 19 que se han descubierto en el reino unido en sudáfrica en brasil señor te pedimos con todo el corazón que sea efectivo para todo lo que esté saliendo en este momento gracias señor por tus cuidados gracias por tu amor gracias por todo el personal de salud que trabaja en cualquier parte del planeta que están expuestos a pacientes con kobe dios mío los bendecimos llevamos 10 meses orando por ellos por todos los doctores enfermeras por todos los asistentes voluntarios por todas las personas que trabajan como paramédicos en ambulancias todos los que están trabajando en funerarias porque todos ellos están de una u otra manera expuestos a estos pacientes con kobe dios mío oramos por protección oramos por todos los enfermos de otra cosa porque no solamente es el kobe hay muchas enfermedades en este momento oramos por todos esos pacientes y te pedimos padre que la medicina que les están dando sea idónea para esas enfermedades bendecimos a todos los que van para quimioterapia radiaciones diálisis terapia de habla terapia física ocupacional bendecimos a todos nuestros benditos oyentes que hoy tienen cirugía los que tienen citas médicas señor te pedimos que los acompañes acompaña todo el que va a salir a buscar trabajo todo el que hoy tiene una entrevista todo el que hoy está emprendiendo un negocio señor gracias por cada persona que se quedó sin trabajo pero está creando una nueva oportunidad de ingresos gracias señor darnos ideas creativas para que nosotros podamos sobrevivir en medio de esta pandemia sobre todo las personas que han perdido sus trabajos darles trabajos fáciles que ellos puedan ser en este momento útiles en otras cosas en bodegas hay trabajos para flores para entregar comida para transportar personas hay trabajo lo que pasa es que a veces no lo queremos hacer pero ayuda por favor a las personas a que sean creativas en la búsqueda de su dinero y en la búsqueda de sus negocios señor que sean sus propios jefes que ya se puedan liberar de esos trabajos de toda la vida marcando tarjeta sino que puedan tener sus propios negocios oramos por ellos y que les vaya súper súper bien te lo pedimos con todo nuestro corazón que todos los sueños que tenemos en este 2021 se hagan realidad de acuerdo a tu bendito propósito no queremos hacer nada que no esté aprobado por ti porque sabemos que si lo hacemos vamos a tener un fracaso más pero no queremos ser fracasados queremos ser personas bendecidas por ti directamente y obedientes a lo que tú quieres para nosotros abrimos nuestra cadena de oración por todos los niños enfermos en este momento oramos por todos los que tienen en este momento sus bebés enfermos sus niños sus jovencitos sus adolescentes están pasando por alguna crisis de enfermedad hoy los cubrimos con tu sangre preciosa desde la punta de sus cabezas hasta la punta de sus pies declarando sanidad sobre la vida de todos los niños estamos orando hoy por todos los abuelitos oramos por todas las personas de la edad dorada de la edad linda de la tercera y cuarta edad señor que están por allí quizás en algún centro en algún en algún ancianato en algún home como se conoce acá en eeuu bendice a todas estas personitas a todos los que cuidan de ellos en estos centros bendícelos estamos orando también por cindy que tiene problemas estomacales estamos orando para que encuentre un doctor idóneo que pueda dar con el problema y ella se pueda sentir mejor y cuidar a su bebé oramos por josé marta y su familia aquí en lillo rock todos recuperándose de kobe oramos por josé y su familia en colombia 12 personas de la familia tienen kobe josé casi se muere ivón mía e ismael necesitan tu atención médica en este momento dios mío oramos por la recuperación de marixa por sus hijos su cirugía perdón que va a ser apenas el 21 de enero también oramos por glorita espinoza por normis que se recupera en orlando de su cirugía por armando en las vegas que se recupera de neumonía causada por el kobe sigue en el hospital estamos orando por esperanza en bucaramanga que se recupera del kobe y perdió a su mamá de kobe también el año pasado oramos por el niño noa que ha tenido fiebre señor para que tú lo bendiga si lo ayudes al igual que mafe que hoy tiene cirugía oramos por ella por todos los doctores que estarán con ella por todo el equipo médico que la acompañará en esta cirugía señor se tú guiando las manos de los doctores del anestesiólogo de cada persona que estará asistiendo en su cirugía y sobre todo llénala de tu bendita paz que ella pueda entrar confiada a esa cirugía y descanse en tus brazos hasta que se despierte y ya haya pasado todo gracias señor oramos por mafe oramos por todas las mujeres embarazadas por sus bebés por su salud oramos por todos los presos para que alguien hoy les hable de ti y obviamente seguimos orando por nuestro trabajo por nuestras finanzas y por nuestra salud gracias papito dios por escuchar nuestras peticiones del corazón y esperamos que en tu tiempo perfecto y de acuerdo a tu bendita voluntad sean contestadas de acuerdo a tu bendito propósito gracias 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 entregamos también nuestro nuevo programa de esta tarde queremos bendecir a nuestros oyentes honrar a los que han perdido a sus seres queridos y queremos escuchar la voz de leonardo esta tarde señor compartiendo con valentía su experiencia bendice a cada invitado que estará con nosotros cada miércoles y que sean testimonios poderosos para impactar vidas dios mío de eso se trata de impactar con estas historias los corazones de las personas que carecen de fe que carecen de esperanza o que están incrédulas ante la situación que estamos atravesando gracias papito dios que no tengamos problemas con la internet que todo el streaming y todo lo que se va a hacer esta tarde sea sencillamente para tu gloria y para tu honra en el nombre de jesús amén y amén una bendición poder estar esta tarde conectados nuevamente estoy súper feliz porque yo sé que vamos a tener una nueva audiencia de mucha gente que por primera vez nos irá a escuchar no saben que existe el programa en la mañana pero se van a conectar en la tarde y nos van a poder acompañar y vamos a así a sumar y a sumar mucha más audiencia para los que acaban de llegar a la sintonía no escucharon cuál es el versículo de hoy lo voy a repetir súper rápido está en el salmo 139 del 1 al 4 una palabra que nos muestra claramente que dios conoce perfectamente nuestra vida desde que nos despertamos hasta que nos acostamos y sabe hasta cuánto cabello tenemos en la cabeza los que son calvitos dirán ay será que sabe que yo soy calvo por supuesto que sabe que eres calvo porque él conoce todo él te creó y él sabe cómo íbamos a hacer de qué color iba a ser nuestra piel nuestro cabello cuando se nos va a empezar a caer el pelo etcétera etcétera incluso las canas ay dios mío señor ten misericordia con las canas por favor bueno me gusta la enseñanza de hoy o la charla de hoy o la reflexión de hoy porque es bíblica gracias a dios utilizamos palabra que viene directamente del manual de instrucciones esto que yo comparto después de la oración no son mis pensamientos ni mis ideas tampoco estoy compartiendo mis libros estoy hablando de otro libro de otro autor ni siquiera es algo que me pertenece a mí para los que tengan curiosidad se llama las etapas familiares es esta pequeña libretita muy muy poderosa en todos los temas que trae y hoy vamos a hablar de cómo retener lo bueno estamos viviendo en un mundo muy convulsionado estamos viviendo tiempos muy complicados cuando miramos las escrituras nos damos cuenta especialmente las personas que son seguidoras del evangelio que les gusta por ejemplo las profecías o que les gusta estudiar apocalipsis o que están como más empapados con estudios bíblicos que la palabra de dios está cumpliendo al pie de la letra día tras día se va cumpliendo se va cumpliendo se va cumpliendo y eso nos quiere dar a entender que esto pronto va a terminar porque la venida de jesús la segunda venida de jesús es inevitable es algo que tú no puedes frenar no 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 vengas por favor todavía no bueno yo también a veces le digo no todavía no señor déjame disfrutar un ratico más mi nieta que acaba de nacer o sueños que tengo por lograr pero yo no soy quien para decirle a dios cuando venga o no venga él sabrá el día y la hora en que todo esto se termine aquí en la tierra porque tenemos una promesa y es que vamos a vivir con él por una eternidad los que hemos aceptado a cristo en nuestro corazón pero en entre esto sucede tenemos que vivir muchas cosas y dentro de las cosas que se dicen en estos últimos tiempos es que se levantarán falsos profetas se levantará gente que supuestamente tienen la razón que se creen hasta jesús aquí en la tierra ustedes los han oído y los han visto aquí en la tierra hemos visto personas que dicen que ellos son jesús y han terminado súper mal el último caso que yo conocí era de un pastor que se llamaba jesús del cristo y ese señor terminó muy mal él se hacía pasar por jesús aquí en la tierra me daba mucha tristeza porque tenía muchísimos seguidores colombianos y yo decía ay dios mío qué pena con los colombianos dónde tienen la cabeza y el señor terminó con cáncer y murió ya hace un par de años o si no más entonces hemos visto falsos profetas y lo vamos a tener que seguir escuchando y en la televisión y vamos a oír en las noticias que aquel hizo que aquel hizo lo otro pero hoy la palabra dice que hay que filtrar las cosas hay que filtrar las cosas rechazar lo malo y retener lo bueno tú tú y yo tenemos que aprender a filtrar las cosas tú y yo ya no estamos en edad como los niños de pasar entero yo analizo mi perrita que es una yorki que tiene 10 años ya se le han caído algunos dientecitos y uno le da a ella un guriguri como le digo yo un regalito porque hizo pipi o por cualquier cosa que son unos unos pedacitos de carnecita especial para ellos se la parto en pedazos para que no se atore pero ella no muerde los perros casi no muerden ellos se lo tragan entonces nosotros no podemos ser así con las cosas de dios tú y yo no podemos tragar entero trata de pasar saliva sin tomando conciencia de que estás pasando saliva seguido por lo menos tres veces no se puede es una cosa que es en automático dios nos diseñó para hacerlo pero si yo me propongo en este momento a pasar saliva tres veces seguido me voy a atorar entonces en la palabra de dios en lo que está pasando en estos últimos tiempos es terrible porque se están levantando falsos profetas por todas partes y a medida que el evangelio está circundando por el mundo que está expandiéndose y ahora con esta pandemia pues imagínate las iglesias que no pueden tener sus servicios en vivo y en directo ahora todos los pastores prenden estas cámaras y predican y alcanzan cantidades de personas buenísimo no estoy diciendo que eso es malo no buenísimo la pandemia ha permitido que mucha gente conozca de dios la gente que tenía pereza de ir a las iglesias ahora están felices conectados desde la comodidad de su cama viendo un servicio un domingo un sábado pero también eso ha permitido que nos expongamos a esas nuevas diferentes culturas y prácticas muchas de las cuales atañen a las relaciones familiares y sociales y una de las grandes preguntas para los misioneros cristianos es cómo se pueden relacionar con diversas normas culturales sobre todo cuando tienes que viajar y compartir con otras culturas esta semana hemos estado hablando de cómo influye la cultura en nuestra vida en nuestra vida familiar si yo soy colombiana y me caso con un puertorriqueño la vida de nosotros dos si pueda que sea un matrimonio exitoso que sea súper chévere pero no es lo mismo el puertorriqueño come diferente el puertorriqueño habla diferente el colombiano habla diferente como diferente pero es que también comemos fríjoles nosotros bueno ni siquiera le dicen fríjoles porque el puertorriqueño no le dice fríjol al fríjol de nosotros entonces son diferentes culturas y estoy poniendo ejemplos sencillos de comida pero esto va más allá hay mucha influencia cultural y a veces cuando nos mezclamos y más en la parte íntima en la parte de casarse con una persona que no es de mi país pues puede haber algunos roces y algunas diferencias porque es normal imagínate aunque seamos de la misma nacionalidad tú fuiste criado en una casa y yo fui criada en otra o sea cómo vamos a portarnos igual si tu mamá te enseñó una cosa y a mí me enseñó otra quizás a ti tu mamá te fue súper rígida y súper regañona y castigadora de pronto mi mamá fue una alcahuete y me dejó hacer lo que yo quería y fue una nena consentida pobre mi esposo que es el que le toca cargar con eso toda la responsabilidad entonces esto cultural va no solamente en cómo nos relacionamos en qué comemos sino va también en la parte espiritual ojo con eso hay muchas cosas culturales que pueden influir en las relaciones familiares que podrían resultar personalmente incómodas la muerte de cristo la muerte de jesús en la cruz del calvario fue llevada a cabo por los pecados de todos nosotros aquí no estamos hablando que era para el cubano no que era para el nicaragüense no para el brasilero no para el peruano y jesús murió por todos no importa de qué país éramos ni de qué nacionalidad teníamos simplemente mucha gente todavía no conoce esa gran verdad esa gran noticia que jesús murió por nuestros pecados y que debido a esa parcialidad de dios los cristianos somos llamados a tratar con respeto e integridad a todos nosotros estamos viendo el mejor ejemplo de jesús que ya lo hemos tocado en otros programas de cómo jesús se relacionaba con todo el mundo y lo criticaban porque jesús era como decimos en mi tierra de lavar y planchar una persona sencilla no porque hay no yo soy el hijo de dios ok así que a mí con cuidado me pisas mis sandalias o no cuidadito me tocas la túnica o cuidado me tocas mi manto jesús se vestía así si jesús estuviera vivo aquí hoy en el dos mil veintiuno en el trece de enero probablemente jesús andaría vestido con otra pinta pero en el tiempo jesús esa era la pinta que se usaba allá en el desierto y donde él vivía en el nazaret y en jerusalén para los que hemos ido hasta allá hasta la tierra santa nos ponemos y admiramos cómo era la vida de jesús en esa época les tocaba caminar muchísimo en esos desiertos y les tocaba andar en burro y eran otros tipos de transporte pero con todo y eso jesús era bien sencillo y bien humilde nunca llegó como ay no cuidado que yo soy el hijo de dios a mí me respetas no él andaba con todo el mundo y por eso lo criticaban y él tenía un pegue él tenía una gracia increíble y era que la traía personas y la gente le fascinaba escuchar cada vez que se enteraban que jesús iba a ir a algún lugar la gente se movilizaba claro había otros que les da una rabia le tenían muchísimos celos a jesús y decían ese es un falso profeta es un falso trabajador ese solamente está aquí haciéndose las pasarles que del hijo de dios jajaja no me digas bueno imagínate la sorpresa que se llevaron y aunque cada cultura refleja la condición caída de la gente que las compone las culturas también pueden tener creencias compatibles con las escrituras incluso útiles para la causa del evangelio el valor se da en las estrechas relaciones familiares y en la comunidad en muchas partes del mundo es un ejemplo nosotros como creyentes podemos mantener y fortalecer lo que es bueno y armonizarnos con los principios bíblicos si tú te riges y pones a tu casa a funcionar los principios de dios de verdad que dios te va a respaldar porque si yo le doy el primer lugar a mi dios dios le va a dar prioridad a mis cosas ahora si nosotros tenemos como dios a nuestro esposo como dios a nuestros hijos como dios a nuestros nietos como dios el dinero cuánto tienes cuánto vales eres feliz porque tienes plata en el banco entonces te quedaste sin plata en el banco ahora eres un infeliz muy mal porque nuestro gozo no debe pertenecer a la cantidad de dinero que hay en la bolsa nuestro gozo está en que somos de dios y a él al mismo tiempo la historia eclesiástica lamentable muestra lamentablemente muestra que el compromiso y la adaptación a las culturas han producido un mosaico de creencias y pretenden que el cristianismo sea auténtico sin embargo el enemigo de todas nuestras vidas conocido como satanás dice ser el dios de este mundo y es experto en sembrar confusión dios inventa una cosa y el enemigo quiere imitarlo y sacar una mejor por eso tantas personas viven en esa confusión para terminar vamos a leer juan 16 13 que dice lo siguiente pero cuando venga el espíritu de verdad él los guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir así que consejos dos retener lo bueno y rechazar lo malo y punto número dos tener en cuenta que hoy día a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo entonces tú tienes que decidir qué estás haciendo con tu vida sea lo que llaman bueno malo o a lo malo que llaman bueno hay que fijarnos bien en qué hemos caído cuál es el ejemplo que estamos llevando en este momento vamos a avanzar vamos a seguir con lo que está pasando en estos momentos en el mundo vamos a dar la oportunidad de pero te voy a ver aquí de mi celular me está para acá bueno vamos a leer un poco lo que está pasando en el mundo creo que es muy importante conocer estas estas situaciones espérate un momentico vamos a buscar ok son las 7 ya con 39 en la mañana 7 con 39 y quiero en este momento contar un poquito de las cosas que están pasando a nivel de noticias es muy importante levantarnos y saber qué es lo que está pasando verdad no quedarnos simplemente con el conocimiento de la palabra y ya no también uno tiene que escuchar noticias y saber qué está pasando uno de esos cosas que está sucediendo es que hoy la cámara vota sobre el segundo juicio político al presidente trump hemos estado continuando y es haciéndole seguimiento a esta noticia porque el presidente actual de los eeuu pudiera ser juzgado o acusado por segunda vez la cámara de representantes de los eeuu aprobó las reglas para el debate sobre el cargo a un juicio político y hoy hoy miércoles los legisladores realizarán este debate el encargo en cuestión es la incitación a la insurrección ayer aprendimos que es insurrección insurrección es alborotar al pueblo es llevar a la gente al desorden a hacer estas marchas estas protestas pero con violencia aunque el presidente en ningún momento y hay que dejarlo saber él en ningún momento dijo vayan armados al capitolio rompan las paredes las puertas maten a las personas no esto tenemos que entender que ya cada persona que fue allí armada que llevaron esas banderas y que hicieron todo ese desorden que hicieron y mataron y todo esas personas obviamente no creo que el presidente es lo que él hubiera querido para mí que el presidente lo que quería eso es claudia hablando era que se pudiera frenar con todas estas protestas pero creo que ni a él se le ocurrió pensar que esto podría llegar a estos tamaños tan grandes como sucedió este ataque en el capitolio la verdad que esa es la razón por la cual lo quieren enjuiciar y ayer el presidente por primera vez habló ante los medios de comunicación dejando saber cómo se siente con este posible segundo juicio político y él fue muy claro como él siempre habla dijo que le parece una ridiculez que le hagan un juicio político que el país se va a doler mucho y se va a ofender mucho si lo hacen y yo creo que él tiene mucha razón el enjuiciar esa es mi opinión el enjuiciar al presidente a estas alturas del partido es muy peligroso porque mucha gente se va a enojar esos enojones que estuvieron en el capitolio no se van a quedar quietos por eso el fbi está haciendo un llamado a que esos planes que se escuchan por ahí extremistas puedan suceder desde el día 16 hasta el 20 de enero que es la toma de posesión de el presidente biden presidente electo joe biden según miles de extremistas armados pro donald trump están conspirando para rodear el capitolio de los eeuu antes de la toma de posesión del presidente lo cual está llevando a que incluso la guardia nacional se movilice a washington para evitar pues todos estos problemas que ustedes y yo ya sabemos en otras noticias eeuu es noticia también en este día porque según informan los centros para el control y prevención de enfermedades acá en los eeuu emitieron una orden que exige que todos los pasajeros internacionales aéreos muestren una prueba negativa de kobe antes de abordar un vuelo rumbo a los eeuu a partir del 26 de enero si tú me estás escuchando en américa latina en europa tienes planeado venir a los eeuu desde el 26 de enero en adelante sabrás que tienes que calcular tu tiempo para hacerte una prueba un test de kobe 19 y ojalá que salga negativo porque esa prueba te la van a pedir a pedir y a exigir entrando a todos los vuelos de los eeuu pero porque están haciendo esto pero porque nos van a poner a hacernos este test por una sencilla razón porque ha habido casos que personas sabiendo que tienen kobe se han montado en aviones imagínense qué irresponsabilidad si yo salgo positiva con kobe como se me ocurre montarme en un avión estar en una hora en un avión dos horas en un avión pasando y contagiando a todo el que esté por ahí cerca a mí es una falta de seriedad y de responsabilidad así que yo sí aplaudo a los centros de control de salud de este país para que exijan y nos exijan a todos si yo llego a ir a colombia y regreso que me exijan mi test negativo de kobe 19 y eso lo debería hacer todo el mundo porque esa sería una manera de frenar esa esos virus que traemos de un país a otro así que eso pudiera ser uno de los próximos cambios a partir de el 26 de enero bueno una de las conferencias más importantes de tecnología que se conoce por sus letras en inglés el si se s va a ser por primera vez en la vida virtual y dentro de las cosas que trae este esta nueva feria que va a ser virtual y donde mucha gente se pone a al tanto de lo último en tecnología pues de las dos cosas que están llamando la atención es lo siguiente un robot de tamaño casi humano que toma un plato de un fregadero lleno y lo agrega cuidadosamente al lavavajillas luego pone la mesa coloca una flor en un jarrón y sirve una copa de tinto de vino tinto imagínate tú que haces con un robot en la casa o sea como que a quien está reemplazando a la esposa o el esposo o alguien que no quiere hacer nada porque imagínate para qué quieres tú un robot pero yo sé que en muchos hospitales ya se están utilizando este tipo de robots quizás no el tamaño oficio no el tamaño persona pero si hemos visto imágenes de robots pequeños que están llevando ciertas cosas a los cuartos de los pacientes para evitar contagio mandan un robot en vez de una persona hasta qué punto es bueno ustedes están de acuerdo que la tecnología avance tanto que tengamos en vez de un enfermero de carne y hueso un robot que llegue a hacer su trabajo bueno pues te digo algo si es para evitar que se contagien estoy de acuerdo hasta allí en el hospital recibir un robot en mi cuarto no me molestaría aunque los robots me dan como cierta cosa no sé si a ustedes les pasa pero yo cuando veo un robot como que me siento que me están vigilando que me están y no es que tenga uno solamente cuando analizo el robot que se inventaron para aspirar se acuerdan ese robot que cuesta hoy en día por ahí doscientos y pico de dólares es impresionante parece una persona el tipo se desconecta de la mac de donde se carga y es una rueda así de grande y empieza a ir por toda la casa y se mete por debajo de los muebles y por debajo de la cama y él va para allá limpia por acá parece una persona y cuando termina o se le va a acabar la batería va y se lo que se coloca en el lugar donde se carga nadie le tiene que decir nada el tipo lo hace solo entonces son robots que son una bendición porque eso sí dejan el piso impecable he visto personas que lo tienen y les deja el piso increíble muy buenos pero la verdad que es como tener una mascota o sea no tienes un perro no tienes un gato pero tienes un robot que te está limpiando la casa muy buen invento y el otro invento que está genial para esta feria de alta tecnología es ya se los voy a contar una mascarilla con bluetooth imagínate tú era era de esperarse era de esperarse porque obviamente ahora la moda ha venido agregando a todo si ves un vestido de baño en un maniquí está con la tapabocas del mismo color del vestido de baño ahora que acaban de pasar las navidades vendían en las mascarillas con luces o con motivos navideños entonces es obvio que la tecnología va a ir avanzando pero venga les cuento de que se va a tratar está está como se llama este robot no el robot ya lo hablamos la mascarilla la mascarilla es impresionante porque es organizada por una compañía que se llama max phone y es tener una cubierta facial con un filtro en el 95 incorporado tener auriculares de micrófono para hacer llamadas y también un accesorio para los oídos llamado cove cuyas vibraciones suaves pues están regulando la ansiedad y el estrés tú puedes creer esto un tapabocas con bluetooth o sea no te tienes que quitar el tapabocas porque viene incluido para que tú puedas hablar aparte de eso te manda unas vibras para regular la ansiedad y el estrés quien va a comprar esto me imagino que debe costar un ojo de la cara y parte del otro para la cocina también el control de voz en los refrigeradores también han visto ahora las neveras inteligentes no ahora las neveras inteligentes tú tienes hasta fotos puedes hablarle a la nevera de decirle a la nevera en qué momento cambiar la temperatura no es una locura cada vez obviamente la tecnología avanza de una manera impresionante y también la tecnología de una u otra manera está vinculada con la pandemia porque han dado paso a aprovechar este esta cantidad de cosas que están pasando y aprovechar por ejemplo ante los drones se usaban para otro tipo de cosas en los drones se usaban para películas para captar imágenes y hacer tremendos vídeos incluso veíamos a mucha gente que comenzó con los drones como una entretenimiento pero no ahora los drones son señores drones que te transportan mercancía te transportan cajas ya no tienes que esperar el carrito del correo que llegue al frente de la casa si no aterriza el drone en el patio y te deja una casa o sea cada vez por supuesto la tecnología va avanzando y muchos de estos aparatejos van a ser increíbles así que bueno por lo pronto un robot que lava los platos sirve la mesa y una copa de vino ahí verá cuánto se le miden a tener un robot el otro una mascarilla de estas de la pandemia pero con un bluetooth incluido para que tú puedas hablar no tengas que quitarte la mascarilla y aparte de eso te manda unas vibras para relajarte el estrés y todas las cosas que nos pasan en estos días y ahora estamos hablando de televisores más inteligentes y es un televisor con pantalla transparente lg imagínate que más pueden sacarle el televisor he visto en esta feria que va a empezar en poco tiempo un televisor que cambia de movimiento o sea da movimiento por ejemplo estás viendo televisión así pero el vídeo que viene tiene otra posición el televisor gira el televisor gira y se coloca en la posición como un celular hagan de cuenta como un celular también estos nuevos televisores que van a presentar uno de los pilares de estos eventos es que son apropiados para este tiempo que estamos atrapados en la casa sea todos los que van a ir a esta feria de tecnología en las vegas lo único que están haciendo es sacar todo lo necesario para que tú y yo sigamos encerrados en la casa con toda la tecnología a nuestro alcance que podamos tener televisores súper contra requete inteligentes tengamos robots tengamos buenos ahora dios que más se van a inventar a me gustó uno atención mujeres es un secador de pelo de marca panasonic que no lo tienes que mover imagínate lo más aburrido para una mujer es secarse el pelo por lo menos para mí déjenme decirles que eso es un trauma cada vez que tengo que secar el pelo digo ahí señor porque me bendices con tanto pelo se ve poquito pelo pero a la hora de secarse es otra cantidad de pelo bueno este segmento ay dios mío me entró mi alergia momento perdón si no hago eso me ahogo literal me ahogo aquí quedan ustedes con claudia se ahogó en el programa el secador de pelo escuchen tienen un oscilador incorporado que hace todo el trabajo por nosotras es algo así que ha generado como entusiasmo en un momento en que muchas personas no se han cortado el pelo adecuadamente o simplemente no se lo volvieron a arreglar porque como estamos en pandemia que no se puede ir a la peluquería que no puede salir que cuidado con esto que cuida con lo otro entonces la gente anda también con el pelo un poco abandonado incluso hemos visto que nuestros hijos y esposos se han tenido que volver expertos en tintura nos han ayudado a tinturar el pelo etcétera pero bueno este nuevo secador lo único que va a hacer es que tú no tienes que manejarlo tú instalas el secador y él empieza a hacer el trabajo por ti tú solamente te quedas ahí cambiando la posición porque él te va a secar el pelo sin ningún problema bueno estos son algunos de los avances para este evento que por supuesto está muy pronto a realizarse y que como les dije por primera vez va a hacer esta feria de tecnología vía online vía zoom vía digital porque no se va a poder hacer como se hacía antes presencialmente y qué tal si terminamos nuestro programa hablando de algunos alimentos que nos ayuden a bajar de peso estamos en estos primeros días del año donde los propósitos son uno de esos hacer más ejercicio bajar de peso dejar de fumar dejar de ver tanta televisión dejar de estar tanto tiempo conectado al celular bueno tantas cosas que nos prometemos que casi nunca cumplimos pero yo te voy a compartir cinco alimentos que nos pueden ayudar a bajar de peso de una manera más sencilla son algunos estudios que se han hecho que han mostrado una alimentación saludable basado en frutas verduras grasas saludables cereales integrales que se relacionan en menos riesgos de depresión incluso de suicidio saben que muchas personas han estado pasando por todos estos momentos críticos a nivel emocional y muchas personas desafortunadamente por el estrés han decidido comer y comer y comer pero bueno basta se acabó ya estuviste estresado ya comiste todo lo que quisiste en el 2020 llegó el momento de ponerle control y freno a nuestra boca y la nutrición influye también como lo dije en estos días en el sistema inmunológico esto afecta también si tú te alimentas mal pues vas a tener también problemas en tu sistema inmunológico el primer alimento que recomiendan es el salmón el salmón es una fuente de ácidos grasos omega 3 y es un nutriente clave que nuestro cuerpo no produce por sí solo salmón como primera alternativa segundo producto que me encanta no sé yo sé a mucha gente no le gusta el chocolate negro olvídate de las calorías no se trata de comer una tableta entera ni tampoco cualquier tipo de dulce pero un pedazo de chocolate amargo podría animarte y ayudarte en tu estado de ánimo el chocolate negro aporta un verdadero impulso no sólo a tu cerebro sino también a tu sistema inmunológico a tus ojos según mostró una investigación sobre todo el chocolate negro el amargo no estamos hablando del amargo con coco esa combinación no 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 me digan más ese es uno de mis favoritos que tú muerdes el chocolate es amargo por fuera pero está relleno de coco y el coco tiene ese dulcito que te hace la mezcla perfecta entre los dos hay otros que les gusta el chocolate bien en negro que no tenga absolutamente ningún relleno los investigadores utilizaron el chocolate negro con un 70% de cacao o el chocolate negro bien oscuro y eso es lo que va a dar ese sabor por supuesto mucho más amargo el tercer producto que nos puede ayudar a bajar de peso son los frutos rojos las frutas son buenas necesarias como parte de la dieta balanceada pero las cerezas o los frutos rojos ayudan en el estado de ánimo mejoran la memoria y reducen la inflamación también están hablando de la espinaca y el col las verduras de hoja verde oscura como la espinaca o el col rizado están llenos de ácidos grasos omega 3 y son alimentos que combaten la inflamación que me dices de las almendras todos deberíamos tener almendras en la casa las almendras las ponen en todas las dietas un arroz con almendras es delicioso un poquito de almendras para un snack que son súper nutritivas y sobre todo dicen que son muy ricas en la salud por un compuesto llamado tirosina que se ha descubierto que previene el deterioro de la función cognitiva y también ayuda con el estrés y los problemas para nuestra salud de el cerebro así que en las almendras pudieran ser otro de esos productos recomendados en el momento de querer bajar de peso cuando tenemos estas ganas de comer algo ahí estoy que como algo no me toca todavía almorzar pero quiero comer algo bueno es ahí donde entra nuestra inteligencia y nuestro dominio propio porque no se trata de que me voy a comer un brownie no listo voy a comer una tajada de pan agua y no listo me voy a comer un dulce no es ahí donde tenemos que reemplazar con estas cositas inteligentes las almendras del maní estos son proteínas que son muy buenas te quitan el hambre y te van a ayudar a pasar de la mejor manera mientras llega la otra comida hay gente que come las tres comidas el desayuno almuerzo y cena hay personas que solamente desayunamos y no cenamos al desayunamos y almorzamos y no cenamos yo por lo menos después de las seis de la tarde seis y treinta casi no me gusta comer porque obviamente me va a caer pesado entonces es tener como ese es inteligencia esa sabiduría y también tomar muchísima agua porque el agua aparte de que te ayuda la digestión te llena entonces si tú tomas mucha agua entre comida y comida cuando te sientas a comer estás lleno si estás lleno de agua pero estás lleno y eso te va a ayudar a ponerle un freno en la boca y otro consejo que es muy serio y de verdad muy importante cambia el tamaño del plato donde te sirve la comida si tú te sirve la comida en una bandeja créeme que te la vas a empacar toda porque somos expertos en comer verdad entonces dicen los que saben que debemos bajar la porción de los platos entonces mi esposito lindo que me cocine me ayude me atiende él me sirve mis porciones de arroz que parecen de juguete parecen como para camila y no para mí pero no está bien yo no necesito una olla de arroz con una porción de arrocito está suficiente el día que como arroz pero servirse esas bandejas enormes no es recomendable entonces empecemos a servir las porciones más pequeñas y por último no repitamos ahí es que estaba tan rico me voy a servir otra cucharada no 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 freno en esa boca para que podamos bajar de peso de esta manera llegamos al final del programa gracias a todos los que se conectaron hasta ahora es un gusto para nosotros poderles acompañar y esperamos de todo corazón que le hayan pasado súper bien me tengo que ir y me quedo un ratico aquí con ustedes chao chao nos despedimos de ovm radio por un ratico porque regresamos esta tarde a las cinco y treinta de la tarde hora este de los eeuu estaremos estaremos iniciando nuestro nuevo programa historias de impacto con esta servidora claude pinzón pasen la voz por favor si es la primera vez que me escuchas te gusta mi estilo te gusta el estilo de programa bueno esta tarde va a ser mejor todavía porque esta tarde no voy a hablar yo la los que van a hablar son los invitados no mentira yo también voy a hablar pero obviamente la idea es que nuestros invitados se luzcan y puedan tener esa oportunidad linda de dar un buen testimonio es solamente treinta minutos el programa pero estamos contentos sabemos que con la ayuda de dios va a ser un éxito en él porque finalmente el que se va a llevar la gloria y los aplausos es nuestro dios nosotros solamente somos vasos que nos dejamos llenar y usar por nuestro dios solamente para llevar un mensaje de esperanza a tantas familias me encantaría si tú perdiste uno varios amigos seres queridos personas que murieron por kobe del año pasado o lo que llevamos de este año te invito a que me escriban los nombres acá en el chat escríbeme los nombres de esas personas quiero recordar y me escribes a las personas porque las queremos ir nombrando en cada programa vamos a honrar a los que ya no están entre nosotros a los que no pudieron ganarle la batalla al kobe diecinueve pero que nos ayudan y nos dan esperanza para otros que están luchando en este momento con en la vida por supuesto así que vamos a hacer lo más importante dice por acá cabullita no repetir es la clave también que decir algo que te sirva otra persona cabullita está agregando el comentario a la comida entonces dice no repetir o sea está delicioso el salmón los fríjoles la pupusa lo que me estoy comiendo pero una es suficiente no tengo que comerme doble y de verdad bajar las porciones y los platos es clave 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 acá obviamente si uno se sirve en una bandeja uno se empaca toda la bandeja pero si uno se sirve en un plato reducido pues no no tiene por qué quedar con hambre y sabes que otra cosa el estómago se va achicando cuando uno empieza a cuidarse en serio el estómago se va achicando antes uno se llenaba con cantidad después te empieza a llenar con más poquito y cuando te das cuenta estás comiendo moderadamente y si le agregas a las entre comidas cada tres horas un puchito de almendras una tacita de fresitas una tacita de uvas hay gente que le encanta mezclar por ejemplo los quesos con las uvas y el maní ese tipo de cosas son deliciosas nos quitan el hambre y nos dejan pasar pues el día no tan difícil porque cuando uno habla de dieta ya le da hambre solamente mencione la palabra dieta y hasta así que bueno ojalá que dios nos ayude a bajar todos esos corona kilos que nos ganamos en el 2020 los vamos a bajar en el 2021 por nuestro bien no solamente para lucir bellos y guapas y guapos no es por nuestra salud como dicen las mamás es por tu bien así que bueno vamos a hacerle caso a las mamás es por nuestro bien un abrazo los quiero en cristo nos vemos esta tarde si dios nos da vida y salud ayúdenme a orar para que todo salga bien vamos a hacer una programación diferente a lo que ustedes ven acá en las mañanas porque sabemos haciendo un streaming con la emisora o sea que todo nuestra transmisión viene originada desde miami que no se caiga la internet que no se me apague mi arbolito que el otro invitado tenga buena internet que tengamos una excelente conexión como personas yo ya hablé con él es muy querido es un cubano cubano americano chico muy muy querido muy buena gente seguramente que ustedes se van a gozar con él vamos a hacer la ronda de saludos y me despido aquí estoy oyendo a jesús adrián romero en mi orejita bueno dice cabullita mi mensaje está arriba ya lo vamos a leer dilcia estrada vamos a ver qué dice nuestra querida dilcia estrada dilcia dice gracias claudia en el 2020 perdí a mi tío ramón rosales a mi amado cuñado del pastor de las iglesias manantial del cielo en birman alabama javier godoy gracias por honrarlos bueno gracias por dejar dilcia estos seres queridos que perdiste esta tarde los escucharás en nuestro programa ustedes pueden escribirlo acá yo más adelante voy sacando todos esos nombres el ciorosco buenos días ya mi ley nuestra hermosa enfermera de viejitos buen día claudita por acá está también el ciorosco normita cabañes desde córdoba argentina marleny castañeda un abrazo maría de los ángeles gutiérrez también raúl y nacho ediel mis matos buenos días también sandrita susana dice que tengas un hermoso día mi claudia nos vemos esta tarde en tu nuevo programa que todo salga bien y que sea para nuestro bien que bueno gracias sandrita por tus buenos deseos mar y muñoz blanca pineda casa de dios dice saludos y bendiciones miriam flores jenny alba angélica costa heidi sandoval pide oración por su hermana lubia que perdió a su esposo por la enfermedad del cob y mira qué tristeza bueno si vamos a orar por ella colócame por favor heidi el nombre de tu cuñado para honrarlo esta tarde en nuestro programa mayra maquera katia pache colga lucía desde cali colombia sonia sony garcía y alicia ortiz dina martínez noel najera buenos días araceli orellana buenos días y bendiciones también está anadilia dominga mercedes mayra maquera está también claudita ladrón guevara miriam valencia armando armanda no perdón amanda armas ya ya te estaba diciendo armanda pilar espinoza está también con nosotros judy reinoso dice que quiere pedir oración por augusto urrea que se encuentra en coma incluido inducido en coma inducido que vamos a orar por él también yerinelda estévez digna dice buenos días bendiciones estoy conectando contando las horas para ver el nuevo programa claro allá en grecia van a ser siete horas más tarde también pero no importa ya dijimos que vamos a estar despiertos hasta tarde rosita días buenos días luis medina jiménez cómo estás bienvenido también luisa aventura mabel bermúdez dice hola claudia saludos desde honduras gracias un abrazo también a todos los hondureños edis vela quesada buenos días santa cristiana nilda ribera pide oración por su hija janet que en estos momentos se encuentra en el hospital claro que sí estaremos orando por ella mafer maldonado dice buenos días claudita un nuevo día para agradecer a dios todo lo bueno que es con cada uno de nosotros edis mela quesada otra vez buenos días judy reinoso estamos saludando a henry perdomo carlos ceballos buenos días carlos margarita espina grace gómez sandra susana desde orlando florida cabullita no veo tu mensaje porque a veces cuando lo colocas muy temprano el sistema que tiene este chat es que guarda algunos mensajes no los puedo ver hasta que cierre el vídeo entonces si lo puedes escribir al final del programa es mejor porque lo encuentro más fácil si me ayudas a colocarlo otra vez lo puedo leer me va a ayudar mucho bueno quería contarles que ayer la rueda de prensa con los montaner fue muy buena fue bastante larga éramos 261 medios de comunicación conectados con la familia montaner estaba camilo el esposo de baluna hija de ricardo estaba maury maury estaba ricky que son los hijos obviamente y estaba ricardo montaner el padre cada uno desde su casa fue una rueda de prensa muy sencilla muy familiar son personas muy especiales estuvieron hablando todo el tiempo de cómo nació el tema de la canción amén cada uno con todo su experiencia al grabarla también contaron sus testimonios de cómo desde que salió esa canción que tiene más de 100 millones de views muchas personas les han les han escrito desde cualquier parte del mundo para decirles que ha sido una canción súper linda que ha sido de verdad muy apropiada en estos tiempos que están deprimidos o que están en cuarentena o que están de luto o que están enfermos maury habló de de su relación con dios dijo que desde que tiene nueve diez años lo único que se acuerda es estar en la iglesia porque como sabemos ricardo montaner es cristiano y no lo niega en ningún momento si tú visitas el facebook de ricardo montaner todos los días tiene palabra de dios todos los días te colocó un versículo todo el día está hablando de dios entonces ayer toda la familia habló de dios habló de la relación que tienen con dios hablaron de que aunque maury y ricky los hijos de ricardo montaner cantan otro tipo de música no cristiana no quiere decir que no tienen una relación con dios en su intimidad en su vida de familia buscan de dios constantemente también estuvieron compartiendo que para ellos la canción amén fue un bálsamo una ayuda porque ellos también se les murió alguien muy cercano por el cob y están todavía procesando la pérdida de esa persona que era muy especial para la familia era casi como un padre para ricardo montaner así que la familia está de luto en este momento también contaron sobre el matrimonio de eva luna y camilo que ya van a cumplir un año camilo es colombiano casado con eva luna que la hija de ricardo montaner que no estaba ayer porque estaba grabando una serie que la invitaron y no estaba pero ella hace parte por supuesto de esa de esa canción y de ese vídeo también ricardo montaner dijo que su nuevo álbum se va a llamar amén como se llama este sencillo y que tiene por lo menos cinco canciones espirituales donde todos cantaron y todos participaron en la primera vez que se unen como familia todos a cantar fue una bendición los hijos de ricardo hablaron con mucho orgullo de él porque decían no es cantar con nuestro papá es cantar con una persona que admiramos toda la vida una persona que desde niños hemos oído cantar y es ricardo montaner así que se sentían súper honrados súper privilegiados también le preguntaron a ricardo cómo se siente como cristiano que sus hijos canten otras canciones seculares y mundanas no como les dicen y él dijo que él no puede detener el talento de sus hijos y que aunque él sabe que los corazones de sus hijos aman y respetan a dios no les va a impedir o apoyar que ellos canten reggaetón otros ritmos que es lo que en este momento les gusta a los jóvenes así que bueno eso fue por un lado por otro lado nos enteramos que ricky el uno el hijo mayor de de ricardo montaner está haciendo preparativos de matrimonio no nos quiso decir con quién se va a casar exactamente ni cuándo ni en dónde dijo que su suegra su novia y su mamá son los encargados del matrimonio el matrimonio va a ser el próximo año preguntaron si van a estar en gira o iban a ser algún tipo de concierto como familia dicen que sí tienen planes pero con la pandemia está todo frenado ahora para presentaciones otra cosa muy linda que compartió ricardo montaner es que él ha sido casado sólo una vez su esposa es prácticamente la productora de esta canción de amén ella es la que les maneja todo lo que es la producción trabaja detrás de las cámaras no no la presentan mucho en público pero ella la mencionaron todo el tiempo desde camilo hasta sus hijos y su esposo lo cual me pareció muy lindo porque honraron la participación de marlene en toda la vida de ellos también ricardo dijo que él ha sido un hombre felizmente casado y que desde que se convirtió al cristianismo cada cinco años renueva los votos con su esposa la vez pasada renovaron sus votos en una isla preciosa y ahora lo van a hacer en la india la india será el próximo lugar donde ellos van a renovar los votos pero todavía faltan creo que dos años para eso que más pasó bueno ricky el hijo mostró en cámara un perro que tiene que es una cosa hermosa la cabeza es como más grande que la mía yo creo del perro divino estuvo montado encima de casi de él le daba besos mientras él hacía la entrevista mi conclusión de esa rueda de prensa es que es una familia muy linda no son una familia perfecta como ellos mismos lo aclararon pero honran a dios en esa casa todos los días tuve la bendición hace varios años de entrevistar a ricardo montaner en su casa en la playa y en miami beach y es una persona sencilla honesta ama a dios con todo su corazón o sea la conversión de ricardo montaner es en serio es como juanlis guerra que tú él lo oyes cantar y que y que la bicicleta y que todas esas canciones pero él siempre honra a cristo y en sus conciertos en sus vídeos siempre dice que dios lo sacó de la depresión y habla su testimonio y así es ricardo ricardo no le tiembla a la voz para decir que es cristiano que es creyente y que canta para dios con todo su talento y todo su amor judy pregunta en dónde fue la entrevista la entrevista fue virtual y cada uno estaba en alguna parte diferente la agencia que organizó de entretenimiento que organizó esta rueda de prensa con 265 medios de comunicación incluyendo vm radio estábamos todos conectados desde la casa o desde donde estábamos conectados o sea ellos cada uno estaba en un lugar aparentemente algunos de ellos estaban en miami otros están en méxico así que nada cada uno estaba en un zoom la organización fue a través del zoom así que lo pudimos ver pues todos aquí cerquita como están yo viéndolos a ustedes como estaban vestidos peinados como se chancean entre ellos se llevan súper bien con su cuñado camilo el camino es una persona muy sencilla me encantó es el mejor que habla para una entrevista porque habla corto y va al punto no no es una persona que se extiende en la palabra muy prudente muy cariñoso con su suegro y con sus cuñados una familia muy muy bonita así que ahí les dejo está esta parte dice judy que no ha podido escuchar la canción a la a que si quedó grabada la entrevista así quedó grabada todavía no lo han pasado pero va a quedar seguramente en la página de ovm radio se las voy a compartir compartir después para que la puedan ver pero bueno gracias a dios estuvimos allí no no tuve no tuve chance de hacer ninguna pregunta porque obviamente le dieron prioridad a a otros medios hay que ser sinceros estaba los programas de radio de tv azteca univisión telemundo estábamos todos emisoras canales cristianos entonces obviamente fueron sacando los más conocidos pero si le dieron espacio algunos medios cristianos pero de miami no nos no participaron ninguno no nos dieron chance pero bueno yo le iba a preguntar a ellos algo que nadie preguntó así que me quedé con las ganas pero la pregunta que yo les iba a hacer a ellos no iba a hacer de qué tal la canción si van a salir en una gira son las preguntas comunes que todo el mundo hace yo les iba a preguntar a ellos cómo están ellos aportando para que la pandemia pare y si ellos se vacunarían porque porque en el pasado hace muchísimos años cuando hubo una enfermedad muy grande que fue el polio elvis presley fue utilizado su imagen o él se prestó porque no fue que lo utilizaron y le pagaron por eso él se prestó para recibir una vacuna porque en ese tiempo los jóvenes como hoy en día muchos de los jóvenes o de los papás dicen no 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 se vacunen que eso los van a matar les van a meter el virus se van a morir los van ahora a perseguir no cuando salió de esa enfermedad los jóvenes no se querían vacunar y era una enfermedad grave una enfermedad que podía dejarte cojo que podía dejarte mal imagínate para un joven con polio teniendo la vacuna para poderlo frenar entonces el bis no estoy hablando hablando del biscrespo estoy hablando de el bis el gran el bis aquí en memphis tenesí se puso la vacuna y los jóvenes que lo admiraban con locura y que lo seguían a todo lo que él hacía al ver que el bis se puso la vacuna entonces empezaron a vacunarse los papás empezaron a vacunar a sus hijos y así fue una de las formas que él pudo impactar entonces yo me acordé de eso y quería preguntarles a ellos y decirles si como el bis en el pasado lo hizo ellos lo harían por el kobe 19 porque obviamente los seguidores de ricky de maury de ricardo montaner de camilo de avaluna los ven colocándose la vacuna van a decir ah bueno si lo hace mauro y ricky yo también lo voy a hacer si lo hace ricardo montaner yo también lo voy a hacer bueno ricardo no lo ha hecho pero lo hizo el puma así que ahí te dejo ese dato para que lo puedas tomar en cuenta ahora si me voy regreso esta tarde los dejo descansar de mí un ratico pero esta tarde nos vemos a las 5 y 30 de la tarde hora este de los eeuu y mañana a las 7 de la mañana hora este de los eeuu un abrazo un beso para todos si les gustó este programa ya saben dedito arriba y obviamente él el mejor la mejor actitud dice cabullita para despedirnos y gracias por ponerla nuevamente ahora aquí abajo dice confiamos en jesús plenamente a él se le ocurre cómo hacerlo todo bien y lo que no se me ocurre a mí entregar todo es lo mejor porque él todo lo puede que lindo gracias mi cabullita la invitación de cabullita como reto es que confiemos en jesús plenamente él va a hacer todo bien por nosotros incluso lo que yo no sé hacer él me va a ayudar a hacerlo bien bien cabullis excelente un abracito para todos nos vemos más tardecito chao bendiciones